Nosotros estamos aquí movilizándonos, como siempre, con nuestra máxima bandera que es luchar por la defensa de los animales y propiciar la abolición, por supuesto, de los malos tratos y el acto de crueldad. Son numerosas las facetas que tiene nuestra lucha. Tenemos que concientizar sobre la necesidad imperiosa de la castración, tanto de hembras como de machos, de perros y de gatos, para bajar un poco la población de animales callejeros. La esterilización debe ser masiva, temprana y gratuita. Ese es el modo de terminar con el abandono animal y con todas las cuestiones colaterales que ello trae. Porque el zoológico hasta ahora solamente ha cambiado el nombre. Y los animales que están en su interior siguen tan mal como estaban antes cuando luchábamos por el oso podarturo y todos los animales que están adentro. Hoy en día el ecoparque solamente tiene el cartel en la calle, pero adentro sigue exactamente igual. El maltrato, el agua en podrida, el cemento. Una ley, la tenemos, pero una ley que realmente cumpla con el castigo que se merece. Porque no se llega a concretar y los animales siguen siendo asesinados, atropellados. Vamos a tratar de definir bien el abandono, el maltrato, la crueldad. Vamos a intentar que se establezca bien cuando hay dolo y cuando hay culpa. También estamos intentando modificar el paradigma viejo del código civil del artículo 27, que sigue cosificando al animal, lo convierte en cosa. Creemos que son animales no humanos, pero son seres sintientes. Sabemos que todo ser que tenga sistema central nervioso va a sentir todo lo que sentimos nosotros. Tristeza, pena, alegría, todo. Entonces tienen el mismo derecho que nosotros a vivir. Empecemos a respetar la vida. No importa quién, sino la vida. Y necesitamos ayuda. Pasamos a Mendoza el día 28 de abril, 18 horas, kilómetro cero, para festejar el Día del Animario. Nos esperamos a todos. ¡Basta de maltrato! ¡Basta de maltrato! ¡Basta de maltrato!